No se despeguen de sus pantallas porque este video les va a mover el tapete de una manera que no se lo esperaban. En febrero del 2023 les presentamos una moto, la más reciente de Harley Davidson, y les dijimos que costaba esto. Bueno, sigue costando lo mismo, pero si se animan a comprarla en el 2024, la que presentaron en el 2023, tiene un bono que les va a provocar ir a hablar con su mujer. Ya, amorcito, dame autorización de comprarle la moto que presentaron en Harley en el 2023. ¿Quieren detalles? Venga. No, no es la Fat Boy. Es la Nijkster, de la que vamos a hablar en esta ocasión. ¿Qué ha habido, hijo? Y para eso nos va a ayudar el buen Diego, de aquí de Harley Davidson Valle. Harley Davidson Valle. En el municipio de San Peter, ¿ves? Claro. ¿Eres fresón, Diego? No, no, no. Son de barrio, de todo. De barrio pero fresón, de barrio pero fresón. Pero estamos en San Pedro. O sea, ¿eh? O sea. A ver, antes de que nos digas el bono con el que cuenta el modelo 2023, ¿verdad? Sí, así es. Refrescanos la memoria. ¿Es la Nijkster, que es una Sposter actualizada? Es la nueva línea de Sposter o la obra, la nueva esencia de lo que conocen como Sposter. Ok. De hecho, el manual dice Sposter. Sí, es de la línea Sposter, va la Nijkster y Sposter S, que lleva el mismo nombre. Ok. ¿Verdad? La Sposter S comparte una plataforma, bueno, es un motor 1250. 1250 y esta trae el 9. 975, pero comparten la misma plataforma. El motor Revolution, ¿verdad? Revolution Max, así es. Estamos hablando del motor Revolution Max 975, que es la misma tecnología, la comparte con la Sposter S. Con la Sposter S y comparte también con Panamérica. Ah, con Panamérica, exacto. Diferente cilindrada. Ok. ¿Verdad? Que es algo, pues ahora sí vemos una línea totalmente nueva de Sposter, algo más moderno, un poquito no futurista, pero pues más moderno. Sí, es una Sposter actualizada, ¿no? Así es. La Sposter original traía el, el, no... No, el mismo. Evolution. El, el... Evolution. Evolution. 8.83 y 1200, y este trae el 975 y trae varios modos de manejo. A ver, ¿se puede prender? Sí. Vamos a ver el primero. Ahora pues ya no traes el velocímetro, este... Análogo. Análogo. Y ahora vas tirando crema. Ahora sí ya puedes ver todo ahí en la pantalla. Yo tuve la oportunidad de, de calar esta moto y el modo Sport es una locura. El modo Sport trae más... ¿Recuerdas cuántos caballos de fuerza tiene esta? Ay, no me acuerdo cuántos caballos trae, mira. Aquí puedes ver cuántos... Los modos de manejo es modo Sport, modo lluvia y modo... Road, carretera. ¿Verdad? Modo Sport, pues es donde vamos a tener un poquito más de... De punch, modo lluvia, pues tenemos ahí un poquito más de equilibrio, de estabilidad. La moto se adapta, ahora sí que al... Al uso que le estás dando. Y aparte tenemos también, si quieres tomar aquí en los mandos, de la parte derecha, pues tenemos, si traes conectado tu intercomunicador, para que ya no estés moviendo tu mano hacia el casco, pues lo puedes hacer desde aquí, desde los mandos. Ah, subes y bajas volumen, pausas canción... Cuando se trae música, así es. Y del lado izquierdo, pues traemos para el menú de la pantalla, mira, aquí podemos ver cómo se va a estar cambiando. Los mapas, ya cuenta con navegador, que es importante saber, se ocupa, descarga la aplicación de Harley en tu celular. Ok. Y aquí se sincroniza a través del Bluetooth, se sincronizan los mapas, la música y se puede hacer un diagnóstico, también puedes ver un diagnóstico de la motocicleta desde aquí. Ok, trae mucha tecnología, ¿no? Sí, trae más tecnología. Bueno, vamos a lo bueno, vamos a lo bueno. Ya es que ya hemos visto la moto, ya la hemos conocido. Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el precio de esta moto? Precio lista es... Nyster 2023. Nyster 2023. 2023. Precio lista de 378,900. 378,900. Así es. ¿Desde? Porque hay dos versiones. No, nada más cambia el color. Ok, pero ese es el precio. Si cambiamos el color, ese es el precio, que sabemos que el color negro es el precio base, que es desde 378,900 y es la que tenemos ahorita disponible. Ok. Actualmente es la que está disponible en este color. 378,900. Así es. ¿Y el bono? Y cuenta con un bono de 60 mil pesos. Madre. Bono de 60 mil pesos, importante. A ver, platícanos los detalles. Importante mencionar que el bono, si es una compra de contado, pues se va a tomar al precio de lista, más bien se va a rebajar al precio de lista. Ok. Sí. Importante también, se va a facturar al precio 378,900, pero todo es para que no afecte ahí en la facturación. Ah, ok. Entonces, si la vengo a comprar de contado, voy a pagar 318,900. Así es. ¿Y si la pido financiada? Si es en financiamiento, el bono de los 60 mil pesos lo podemos aplicar al enganche. Es decir, si tú vas a dar un enganche de 200 mil pesos, un ejemplo, pues ahí se descuenta. Para tener ciertas mensualidades. Exactamente, de ahí se descuentan los 60 mil pesos. Lo podemos descontar o lo podemos sumar, lo que tú quieras. Ok. Pero va a ir dentro del enganche de los 60 mil pesos. Pero estamos hablando de billetes, no de que un bono de 60 mil y en accesorios. En accesorios no, es en el precio de la moto. En el precio de la moto. Pues digo, ya sea en financiamiento, va al enganche o sea en precio de contado, va al precio de lista. A final de cuentas, en las dos operaciones es lo mismo. Entonces, 320 mil pesos. Vamos a cerrarlo, aunque tienen que preguntarle a Diego el precio exacto. Pero para cuestiones prácticas de este video, con 320 te llevas por fin una Harley Davidson totalmente renovada su línea. Y con el loguito vintage. Con todo el equipamiento, exactamente un logo retro vintage y con un equipamiento que podrías encontrar o que más bien antes encontrabas nada más en una línea touring. Porque también cuenta con cruise control, importante mencionarlo. Ya. ¿Verdad? Anteriormente las Sportster eran un poquito, digamoslo, más austeras. Este, y ahorita viene totalmente equipada, trae control de tracción también. O sea, trae lo mejor de los dos mundos. Exactamente. La línea que tanto nos gusta de las Sportster, pero con tecnología. Con toda la tecnología. Con un update, recuerden que el tanque de gasolina va acá abajo, acá va el filtro del aire, ¿no? Sí, es un cover, digámoslo así, nada más en la parte de arriba. Un cover de filtro. Una moto bastante ligera, pesa 225 kilos aproximadamente. Más ligera que las Sportster original. Sí, que las Sportster anterior. Anda en 250. Así es. Ahora, ¿solo en estas tienes bonos? No, tengo en más motocicletas. A ver, danos el tour así, echo la mocha. Tengo también en Fatboy, si les gusta un poquito, algo más robusto, un poquito más rudo. Está la Fatboy, tiene un bono de 50 mil pesos. ¿Esta cuánto cuesta? 4.95.900. ¿4.95? Sí. O sea... 4.95.900, si es, aplica lo mismo, si lo compras de contado, va a ir al precio lista. Si la compras en financiamiento, va a ir al engancha. Entonces... De 4.95, bajamos... 4.40. 4.45. 4.46. En las 23. En las 23. 23. Sí. Fatboy, ¿cuál más tiene bono? Fatboy y no tengo ahorita en piso, pero en Road King Special también tenemos. También. Esas tres, nada más. Esas tres. Es la línea Touring, ¿verdad? Pero ahorita te voy a decir lo que hay disponible actualmente en la tienda. ¿Verdad? Si requieren de alguna motocicleta, sin problema la podemos solicitar, pero también... Es en base de disponibilidad. Hablando de la Fatboy con bono, ¿cómo crees que venga la 24? ¿Crees que cambie mucho? No. ¿No? Va a venir igual. ¿Sí? Sí. Hasta ahorita viene lo mismo, hicieron nada más el cambio ahí en la breakout. Hasta ahorita, pues, para los que no saben a lo mejor, pues, se le agregó en el 2023 Cruise Control y cambiaron las direccionales traseras a ser de LED. Mira, anterior... Eran... Esto lo encontrabas como accesorio extra. Ahorita ya viene en la motocicleta. Antes eran de halógeno. Así es. Y el Cruise Control, ¿verdad? Bueno, mayor comodidad para carretera. Entonces, si ya estás que te vuelves loco por una Fatboy y te faltaban... ¿Cuánto tiene bono? 50. 50 mil pesos. ¿Y te faltaban 50 mil pesos para completarla? Ya la hiciste. Vente para acá. Así es. ¿Esto es a nivel nacional? Sí, eso es a nivel nacional. Es una campaña de Harley Davidson. Ok. En todas las... Ok. Pero siempre cuenta mucho quién te atienda. Ah, claro. O sea, si alguien de Chiapas la quiere... Sin problema, se la podemos enviar a donde quieran. ¿Neta? Sí. Tabasco, Chiapas, Mérida, cualquier parte de la República, Estados Unidos también. Prefieren comprar acá y mandarlas, también las hacemos. Ok. Entonces, ahí tienen. Pueden ir a cualquier Harley, pero neta. Si yo me he dado cuenta de algo, es que mucho importa quién te atienda, cómo te atienda. Y con Diego es garantía de que te vas a divertir, ¿no? Te has convertido en cuate de varios clientes, ¿no? Sí, fíjate que tenemos ahí buenas experiencias y se quedan buenas anécdotas ahí con algunos clientes. Digo, es parte de lo que nos gusta, ¿verdad? Nos apasiona todo. Exacto. Miren, menciono lo de que ha hecho amistad, como algunos otros colegas tuyos de aquí, con los clientes. Porque eso habla de que no te van a picar los ojos, porque está la posibilidad de que sean cuates. Sí, se forma a raíz de una relación de compra-venta, digámoslo así, pues se puede formar una amistad también. Un buen vínculo. Un buen vínculo. Lo padre todo este. Ya se han orientado esas de ahí arriba. Sí, también. En el Hawk. Carnita asada, lo que quieran. Hijo eso. Bueno, ahí lo tienen, motos Harley Davidson, nuevecitas, cero kilómetros. Así es, claro. Con un bono importante, esta tiene un bono de 50 mil, aquella uno de 60. De 60 mil pesos. La Fat Boy no es de mis favoritas, pero... No, es igual, es de gusto de Fat Boy, gusto de Breakout, gusto para Nyster, ¿verdad? Tenemos ahora sí que para todos los gustos, para los sabores. Para todos los moles. Así es. Esta sí me la llevaría. ¿Esta no tiene bono? No, la Breakout no tiene... Híjoles. No, pues esta... Pero ahí sí le acaban de hacer el cambio de figura, digámoslo así, ¿no? Sí, ahora con motor 117 en el 2023. Sí, de personalidad le agregaron sus rines ahora tipo turbina, motor 117. ¿Cuánto cuesta esta ahorita, recuérdame? 504.900. Ah, ok. Precio desde 504.900. Ni con bono la completa, hombre, ¿para qué pregunto? Financiamiento. Diles que, ¿cómo te encuentran? ¿Teléfono? Teléfono 818-655-1699 y me pueden enviar un WhatsApp. Otra vez, más despacito. 818-655-1699. Ok, y si alguien que vio este video en alguna otra parte te dice, oye... Sin problema, me pueden contactar. Quiero que me la entregues con Josué, que me grabe. Me hablas y grabamos la entrega, ¿no? Ándale, hacemos las migas sin problema. ¿Va? ¿Verdad? Bueno, pues diles adiós, Diego. Que estén muy bien, muchas gracias a todos por su confianza y pues aquí estamos a la orden. Pidan permiso a sus mujeres, yo sé lo que les digo. Adiós. 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 ¡Gracias!